Don David, vamos a saludar a Camila Martínez, analista política, amiga de este espacio libre como el viento. Camila, pues qué duro lo que menciona la jefa de gobierno, la posibilidad de situaciones atípicas, dijo, no lo llamó sabotaje, de cosas fuera de lo normal, como esto de la caja negra o una de las cajas negras en una camioneta. ¿Cómo ves esta situación, Camila Martínez, tú que estás al pendiente de lo que ocurre en la Ciudad de México, te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, muchas gracias por la invitación, ya extrañaba estar por acá, entonces pues siempre un gusto platicar y sobre todo pues platicar de este tema que ha sido tan delicado en los últimos días. Sí, la declaración de la doctora Claudia que incluso pues dice, con disculpa de la fiscalía, pero yo sí voy a comentar esta situación que se llevó a cabo en la caja negra, pues voy a poner sobre la mesa esta posibilidad. Digo, sabemos que el metro pues es un tema, ¿no? O sea que ha sido una línea que, para empezar, tres líneas, ¿no? Ya tienen varios años, ¿no? Más de 50 años, estaba diciendo hoy la doctora Claudia, y por lo mismo pues empiezan a presentar fallas que durante muchos años pues realmente no hubo presupuesto para su mantenimiento, pero hay que decirlo, también se está utilizando los acontecimientos que se están llevando a cabo en el metro para golpear a quien hoy es la puntera rumbo a la candidatura de la presidencia de la república, ¿no? Entonces, pues creo que claramente, ¿no? Vamos a ver en medios de comunicación cómo se va a centrar, uno, en querer desacreditar pues estas declaraciones sobre la caja negra, también van a querer desacreditar el tema de la Guardia Nacional, ya lo estamos viendo en redes sociales, ¿no? Los medios de comunicación se fueron encima a decir que se está militarizando el metro, ¿no? Y por hablar de ese tema, ¿no? Siempre en un tono de golpeteo, están dejando de lado temas súper importantes que se hablaron en la conferencia de hoy, ¿no? O sea, todo lo que explicó Claudia, para empezar, desmentir la mentira la semana pasada que quisieron decir que habían bajado el presupuesto para el metro, ya hoy la doctora Claudia Sheinbaum sacó incluso unas gráficas que muestran que no es cierto que se haya bajado el presupuesto para el mantenimiento del metro, que durante la pandemia sí hubo una baja de recursos, también porque hubo mucho menos utilización del metro, pero que realmente a comparación de cómo empezó el presupuesto para el mantenimiento del metro en 2018, ahora pues se tiene bastante más presupuesto, ¿no? Hubo también explicaciones, por ejemplo, de lo que se está haciendo con la renovación de las líneas, habló, por ejemplo, sobre la renovación que se está haciendo de toda la línea 1, está hablando, por ejemplo, bueno, una de las cosas que no mencionó, pero que sí me parece importante, es que ya este día 15 se abre el tramo subterráneo de la línea 12, ¿no? Ya la próxima semana va a estar funcionando, y bueno, pues distintos proyectos que tienen, por ejemplo, para cambiar todo el tema del cableado, que fue una de las posibles causas de lo que hablan con respecto a los accidentes que ha habido en esta semana en el metro, que no había cobre en los cables, entonces están haciendo los cambios, está haciendo el cambio también de esta estación del C5, ¿no? Todo con el objetivo, pues de que podamos tener un mejor sistema de metro. Ahora, sabemos que a pesar de que la inversión haya sido mucha, ¿no? Tenemos un sistema de metro que realmente durante muchísimos años estuvo, pues muy descuidado, ¿no? Y yo creo que quizá lo más importante, y que posiblemente ninguno de los medios tradicionales de comunicación lo vaya a cubrir. Es, pues esta, pues sí, esta declaración que hace Claudia hablando sobre la creación de una comisión de especialistas que están haciendo una evaluación integral del metro, ¿no? Y, pues por supuesto que declaró, van a pedir más presupuesto, ¿no? Pero con bases técnicas, ¿no? Es decir, a partir de la evaluación que se haga, entonces si ellos evalúan que hace falta presupuesto, lo van a pedir, ¿no? Camila, déjame.